Hey compañero de Euron, ¿qué pasa hombre? ¿Cómo estás? Entre que eres un payaso, llevas el coche rosa, madre mía que hostia tienes Y tú te pareces al de a todo gas Soy tu pack Shakur, soy tu pack Al de Fast and Furious, al de rápido y furioso, no a todo gas, eh chavales, no os olvidéis Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy mirad lo que tenemos aquí Este, sí, el de de rosa es mi coche, ¿vale? Sí, el rosa, sí, o sea, estaba claro, ¿no? Y me encanta, y sé que os encanta a vosotros Y hoy tenemos un circuitito de drift que ha hecho Deuron, ostras Sí, vete rápido, vete rápido, motívate en este circuito, ya verás lo que te va a pasar Bueno, 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 eh... Joder, tú madre mía, pero, 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 ¿qué? Ve tú primero chaval, ve tú primero, que pequeño que es, ¿no? Ah, madre mía, vamos a hacer la vuelta de reconocimiento Ya sabéis que tenéis las dos vistas de los dos canales abajo en la descripción Tenéis los dos canalitos para que os paséis si queréis Madre mía, Deuron, por favor Que no Que no es cierto, hay que ir más lento que el caballo de los malos, tío Vamos a hacer un torneillo de drift, así, pim, pam Así que a ver quién da menos golpes, porque aquí se van a dar golpes Sí, básicamente, eh, campeonato de drift, eh, hoy vamos a hacerlo un poquillo a lo rápido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sinceramente, eh, ya sabéis que los torneillos de drift, pues los hacemos, eh, cada uno en su canal, su vista Hoy lo vamos a hacer los dos, eh, en los dos canales, ¿vale? Pero vamos a ver si hacemos uno bueno, uno bueno del todo, ¿vale? Uno bueno ahí a tope Y ahora por dónde es, compañero Vale, quiero decir una cosa antes de nada, porque los suscriptores hay alguno que me está empezando a comer Y seguramente que a ti los comentarios también, pero como no los les Es que llega un momento en el que te la tiene que sudar Las críticas, las críticas constructivas, las críticas constructivas sí que te tienen que importar La... ¡Eh, es que no gravamos por qué no... por qué no... por qué no te cuento, qué... de like ¡Qué no es crítica! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Oy! ¡Ostras! ¿Y eso por qué es? Pues no sé, pero hay que ir por aquí Con eso, que no es crítica Que la de León La subiremos... bueno, este vídeo Enterías es para jueves, ¿no? Sí, enterías Pues mañana ¿Vale? La de León la subiremos mañana ¿Vale? Porque todo el mundo está diciendo La de León, la de León, ¿Cuándo? Mañana Sí, 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 la de león Viene fresquita Fresh Vale, entonces vamos a hacer la Derrapa mucho, tío Torneo de diril, lo vamos a hacer ahora ¿Qué hacemos? Uno delante, otro detrás Y un par de vueltas Sí Bueno, yo lo haría a toques Ni estilo ni nada, a toques Porque es súper difícil, tío Aquí el estilo está complicado Entonces, ya sabéis, si queréis saber cuántos golpes da cada uno ¿Vale? Tenéis que ir al canal Del otro, ¿vale? O veis uno primero, otro después Y diréis vosotros Los toques, podemos hacerlo así Yo no decir cuántas veces he tocado Ni tú decir cuántas veces has tocado Que lo decida a los suscriptores, ¿qué te parece? Vale, voy a decirlas con los dedos Voy a decirlas con los dedos, ¿vale? Para que los suscriptores digan Vale, has chocado estas veces, vale, bien Lógicamente si te veo chocar, pues sabré que has chocado ¿No? Pero Vosotros decidiréis por los comentarios y en Twitter Quién ha ganado Correcto, compadre Así que nada Vamos a hacer la vuelta de reconocimiento Hemos hecho una así rapidilla Pero la que cuenta es la segunda, ¿vale? De oro Vamos los dos Ah, voy delante Sí, dale Vale, vamos a ver Está estrechito el circuito, ¿eh? O sea Muy, 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 muy estrecho, tío Uy, mira Ya he empezado mi primer choque Pero esto ya hemos dicho que no cuenta, ¿eh? Mi segundo choque Madre mía Yo aquí voy a palmar como un michirón, ¿eh? A ver, vamos Nada, si no querés Yo también voy a pegar unas cuantas, ¿eh? No es fácil, mi circuito, ¿eh? No es nada fácil No, no, no Madre mía Es que encima de todo ¿Sabes qué pasa? Que va con tanta fuerza el coche, tío Oye, hay una cosa que sí está permitida Que es la rampa que se buguea Ah, sí, bueno, eso sí Vale, aquí para que no te líes Es para aquí Vale Así Ajá Y dar la vuelta Vale, porque antes no sé si lo hiciste bien o no, pero Sí, creo que sí A ver, hay unas señales Pero están ahí un poco más escondidas Que yo qué sé Vale, y aquí pues esto Por aquí Y vaya Si eso, la rampa que se buguea Si nos atascamos en ella No contará No cuenta porque es que no sabemos En qué sitio falla Parece que hay que ir por la derecha ¿Vale? Sí, eso parece Pero no estoy seguro Uf, cuidado A decir Que ya veréis que los coches se mueven más ágiles Ya tenemos otra vez el mod bueno Sí, el mod de drift Puma Vale, hay que ir por aquí, por la derecha Vale, pero es que te puedes caer en cualquier momento ¿Vale? Sí Vale, al límite Al límite Uy, mira Al final he fallado Por no ver No, es que no veía No se ve bien, no Vale Vuelta de reconocimiento hecha ¿Vale, compadre? Vale, ¿qué hacemos? ¿Una vuelta o dos? Vamos a hacer Eh... Sí, ya que no Si de vuelta Dar la vuelta y volver Es cortito Venga, vale Vamos a dar dos vueltas Vale ¿Tú primero o yo primero? Pues yo primero Venga Te doy un poco de ventaja Sí, sí, da un poco de ventaja Por si choco Algo más que tú ¿Sabes? Ya sabéis Esta es la que cuenta, chavales Ahí estamos Ahí estamos Ya sabéis que podéis contarnos Los fallos a cada uno ¿Vale? Exacto Uf Tensión Se palpa la tensión en el ambiente Uf Ahí estamos Ya sabéis que cuando hacemos drift Nos caeríamos como putas Pues sí Pero es lógico, tío Es que Encima de todo Que es difícil Debron ¿Qué? ¿Llevas algún fallo? No Yo tampoco Ya está No vamos a dar más pistas ¿Eh? Uf Uf ¿Los trompos cuentan? Eh, si no chocas, no Vale Eso sería para estilo Pero como no hay estilo Sí Mira Me cago en todo ¿Sabes dónde me he chocado, Debron? ¿Dónde? En Vale Madre mía Me he chocado en el En el Ahí Pero con la derecha Para no hacer eso ¿Sabes? Entonces no sé si contarlo como choque O no Nada La rampa no lo cuentes Hacemos así Vale Pues entonces Si alguien me ha contado más Pues que lo diga Vale Vuelta uno Vamos a por la segunda Vale Ahora ve tu primero Mira que giro Más perfe Sin rozar Ni nada Yo salí cuando Dejé de verte Vale La primera vuelta La verdad es que Le ha hecho muy bien Sí, yo también Está guapo el circuitillo Es pequeño, tío Pero es súper técnico Vale A tope, chavales A tope Quiero aclarar una cosa Eh, quiero aclarar Que lo que acabo de hacer Ha parecido un choque Pero no ha sido un choque Porque es que No ha sonado Básicamente Entonces Sigo llevando lo mismo Si hubiera sido un choque Me hubiera pegado una hostia Que hubiera flipado ¿Sabes? Vale La rampa Aquí si nos buggeamos No cuenta ¿Ves? No cuenta Otra rampa de mierda ¿Que te has buggeado? Sí, tío A ver Vale Perfecto Vale Meta Vale Y meta Vale Vale No digamos los fallos Vale Tienes la cámara puesta, ¿no? Sí Vale Yo estoy señalando Los fallos que he tenido Que yo haya contado Si alguien me ha contado más Que me lo diga Vale Yo lo mismo Creo Yo en mi vista Luego repasaré el vídeo Y tal Estos ¿Vale? ¿Se pueden contar con el dedo de una mano? ¿O con dos, Debro? Con una mano, con una mano Bueno, bueno Con el dedo de la mano Los dedos de los pies Los jones Y los pones Todos suman 23 Exacto Así que nada, chavales Vosotros Vosotros decidís En este En este vídeo Vosotros decidís Chicos Es más Os proponemos una cosa Ya sabéis que Que bueno Que os gustan mucho Las batallas de drift Sabéis que os gustan mucho La guerra tuning De hecho Estábamos preparando una cosa Para la guerra tuning Pero al final no salió Bueno, saldrá A ver Ojalá que salga, tío Está muy guapo, ¿eh? Oye Me gusta mucho el coche Tal y conforme lo tengo, ¿eh? Toma Eso es bueno Me gusta mucho, tío Y nada Queremos deciros Que estéis pendientes Mañana Que vamos a hacer La de León Con mucha gente ¿Vale? Y Sí Y nada Que esperemos que os guste Que si os gusta Que votéis un gran like Tanto a este vídeo Como a la carrera de León Y Y nada Pues Me llevan muchas horas A hacerla Sí Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente Con mucho más y mejor ¿No, Dembrón? Hombre, yo siempre Voy mejor, ya lo sabes No ves las cosas que te hago Esos parkurricos Mira Me acabo de meter una hostia Porque me has descentrado Toma ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chavales!